Lunes 10 de julio, yo soy Adimos y esto sin exprés. Al finalizar el periodo de registro para participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, el comité organizador recibió la solicitud de inscripción de 33 aspirantes. Destacó Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno en la capital del país. Además de otras 11 personas, entre ellas Ignacio Loyola, ex gobernador de Querétaro, y Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito. De los 33 perfiles inscritos de la oposición, 8 pertenecen a la lista de 15 aspirantes propuestos al inicio por la Alianza Vapor México, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Miguel Ángel Mancera, Gabriel Cuadrin, Silviano Aureoles y Jorge L. Preciado. Amigos conocidos y familiares de Porfirio Muñoz Ledo, quien falleció este domingo, se dieron cita en el Panteón Francés de la Ciudad de México para despedir al reconocido político. Hasta el lugar llegó el líder moral de izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, así como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, quien detalló que la Cámara Baja rendirá este lunes un homenaje de cuerpo presente en punto de las 13.30 horas. El primer vagón del Tren Maya, que arribó a Cancún el pasado sábado, realizará pruebas dinámicas durante siete días, informó Javier Mey, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Las pruebas serán en la vía entre Cancún y Mérida, pasando por Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapa, entre otros estados. La nueva red social de Meta, TREATS, superó los 100 millones de usuarios en menos de cinco días en el mercado, lo que la convierte en la plataforma de más rápido crecimiento de la historia. Meta hizo lanzamiento en 100 países, pero ninguno de la Unión Europea. El pasado miércoles por anoche. Una de las razones del rápido éxito de esta aplicación es su sencillo proceso de registro mediante una cuenta de Instagram y entre sus ventajas es que aún no cuenta con publicidad y no habrá límite en la cantidad de publicaciones que los usuarios puedan ver. El cantante británico Elton John se despidió este fin de semana de los escenarios y de sus millones de aficionados con un concierto en Estocolmo en el que agradeció a todos sus fans por los 52 años de pura alegría tocando música. John, ganador de cinco Grammys, más de 50 años de carrera y 4,600 actuaciones por todo el mundo, decidió alejarse de los escenarios para darle más tiempo a su vida personal. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, no se olviden de visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.